hola hola qué tal amigos amigas de pianista bienvenidos una vez más a este canal y bien familia continuando con la revisión de las guías de la raza del sobal hemos ya visto como el de suerte tiene un poderoso daño a distancia y más cuando se combina con el daño de empujes ahora bien en este vídeo nos vamos a enfocar en la rama elemental de agilidad que la verdad para mí es la que tiene más diversidad de esta clase y es que cuenta con daño a distancia daño cercano y también daño cuerpo a cuerpo sin la limitante de su contraparte el de suerte que el daño tiene que sí o sí ser lineal aquí te ahorras esos problemas y si fuera poco tiene diferentes bots como por ejemplo retirar pm a los oponentes hacerle daño y también que los aliados que se encuentren alrededor de su oponente sean beneficiados por escudos y también te puede beneficiar a ti mismo así que esto está súper genial así que siéntete cómodo y bienvenido y disfruta esto es un vídeo guía más de dofus touch con pianista gaming empecemos bien familia les recuerdo que estamos en el caronjero de albuera y obtenemos las siguientes características 4000 puntos de vida 12 pas 6 pm 6 de alcance 6 invocaciones en este caso nos vamos a enfocar en el elemento de agilidad y tenemos un total de 1200 vamos con los hechizos bien empezamos por retención este hechizo lo tendrás si me des a tu sobal y para subirlo a nivel 6 requiere que suba tu sobal a nivel 101 a este nivel el coste en paz será de 3 el alcance de 1 a 6 casillas como lo máximo de efectos 2 y vamos a hablar de ello dice efecto menos dos puntos de movimiento y ojo porque estos dos puntos de movimiento van de acuerdo también a las retiras de pm que tú tengas en tu personaje y también que te encuentres sí o sí en el estado de máscara del lozano y no te encuentras bajo este estado olvídate que va a retirar esos pm directamente no existe esa retira para ti nos vamos a encontrar que los daños son de robo de vida así que en este caso en base van de 24 a 28 y en crítico van de 27 a 31 número de lanzamiento por turno y objetivo será de 2 lo cual significa que lo vas a poder lanzar tanto por turno y por objetivo dos veces continuamos bien así que nos encontramos con la máscara del lozano la cual la vas a obtener al nivel 1 o sea en bien crees al personaje para subir a nivel 6 también requiere que subas tu sobal a nivel 101 a este nivel el coste en paz será de 1 se lanza sobre sí mismo la zona de efecto es una cruz de 3 casillas lo cual significa que a todos tus aliados que se encuentren bajo esa cruz de 3 casillas van a ser afectados positivamente por este hechizo en este caso le vas a otorgar un pa a esos aliados y ese pa les va a durar durante dos turnos a ti este pa va a ser infinito siempre y cuando no te cambies de máscara una vez te cambies de máscara se te va a ir directamente este pa bien dice que los efectos también ya que los efectos el cómulo máximo de ellos es uno que cuando te lances esta máscara las otras entrarán en estado de cooldown durante un turno lo cual significa que no te vas a poder lanzar dos máscaras dentro del mismo turno esta máscara igualmente la vas a poder lanzar cada dos turnos vamos con el siguiente si entremos picado este hechizo lo tendremos a nivel 31 y para subirlo a nivel 6 requiere que subas tu sobra a nivel 131 el coste en paz de niveles de 4 el alcance de 2 a 12 en estado base pero es alcance modificable quiere decir esto que entre más alcances tengas en tu personaje pues al mismo tiempo más alcances tendrás con el hechizo de picado también cabe recalcar que si te encuentras al lado de un ocra en un combate o de cualquier otra raza que te dé alcance obviamente vas a aumentar muchísimo más el alcance con el hechizo de picado la zona de efecto es un círculo de dos casillas y ya te la voy a explicar sigamos este hechizo lo podrás lanzar tres veces por turno pero solamente dos veces por objetivo y no solamente esto familia sino que también cabe recalcar que si tú tiras el hechizo directamente a una persona oponente le vas a hacer daño a él pero si tú tiras el hechizo a una casilla vacía sin importar que al lado hayan oponentes no le harás ningún efecto a nadie y los daños van de 26 a 28 en base y de 29 al 31 en golpe crítico te recuerdo que este hechizo también tiene un bonus adicional y es que tanto a ti como a los aliados que se encuentren en la zona de efecto y se haga claramente ese daño dependiendo en función del daño que reciba el oponente así mismo va a otorgar en ti o en los aliados un escudo de acuerdo familia bien también te informo que el escudo no es acumulable bien llegamos a la máscara izquierdica esta la vas a conseguir a nivel 37 de tus oval y para subir a nivel 6 requiere que subas tus oval a nivel 137 el coste en pa es igual como la anterior máscara de 1 el alcance es igual sobre ti mismo la zona de efecto en la misma una cruz de tres casillas que lo que cambia los efectos se lanza igualmente cada dos turnos el como lo máximo de efecto igualmente es uno y los efectos aquí cambian allá era un pa aquí es un pm vas a ganar un pm infinitamente siempre y cuando no cambies de máscara recuerda que las máscaras entre ellas no se pueden lanzar al mismo tiempo durante el mismo turno bien cabe recalcar que la vas a poder lanzar cada dos turnos al igual como la anterior y continuamos bien llegamos a cabriola el hechizo más potente de la rama elemental de agilidad lo vas a obtener a nivel 79 y para subirlo a nivel 6 requiere que subas tus oval a nivel 179 el coste en paz de nivel será de 3 el alcance de una casilla la zona de efecto es una cruz de una casilla lanzable únicamente en diagonal y no requiere línea de visión lo vas a poder lanzar durante dos turnos pero siempre y cuando no te encuentres bajo el estado pesante indesplazable o arraigado si te encuentras en estos estados olvídate porque no vas a poder lanzar este hechizo así que presten mucha atención a sus estados durante el combate los efectos son que vas a teletransportar a la casilla objetivo a tu personaje y vas a ganar 75 en potencia en daños generales durante dos turnos estos efectos van a ser acumulados durante dos veces lo cual significa que vas a poder alcanzar un total de 150 en potencia en daños generales durante dos turnos los daños bases son de 30 a 34 y en crítico de 33 a 37 ojo familia porque aquí hay que aclarar que si no te encuentras bajo el estado de la máscara psychopath no vas a poder ganar ese bonus de potencia tengan mucho cuidado entonces con esto y hablando entonces de rey de roma observemos quien se asoma aquí tenemos la máscara psychopath la cual va a funcionar exactamente igual como la del losano y como la de scardicat al nivel 6 va a solamente a ocupar un pa para poderla obtener requiere que subas tu sobra nivel 85 y para subir la nivel 6 que sea de nivel 185 la zona de efecto es la misma una cruz de tres casillas es como lo máximo de efectos es uno y la baja pueden lanzar igualmente cada dos turnos y lo que pasa en las anteriores recuerda que la scardicat nos otorga pm la del losano nos otorga pa y ahora la máscara psychopath nos otorga daño en cuerpo a cuerpo tanto a ti como los aliados que se encuentren en dicha zona de tres casillas recordarte como siempre te he dicho que cada vez que te lances una máscara las demás entrarán en estado de cooldown durante un turno bien una vez dicho esto nos vamos con las pruebas bien vamos entonces con retención recordemos que este hechizo roba vida y también quita puntos de movimiento en este caso como no estamos bajo el estado de ninguna máscara solamente vamos a robar vida vemos el daño que le hacemos a una persona que tiene un 20% de resistencias y al ladito pues le saldrá lo que le haremos a un personaje que no tiene resistencias a ningún tipo o sea vamos a efectuarlo ahí vemos que robamos buena cantidad de vida lastimosamente no salió en crítico vamos a poner un estado de máscara del losano para poder retirar esos puntos de movimiento vamos a aplicarlo ahí está ahora sí vamos a probarlo toma eso y le hemos retirado los dos puntos de movimiento está bastante bonito lo que es el hechizo vamos a continuar complicado aquí algo muy interesante para probar y es el daño en grupal ya que pues explicado se dedica directamente a eso recordemos entonces que a los aliados que se encuentran directamente en la zona del efecto van a ser bendecidos por lo que viene siendo el escudo que otorga lo que es este hechizo pero esto siempre y cuando tú te encuentres bajo el estado de la máscara esquerdica en este caso como ven hemos hecho daño grupal pero como no tenemos el estado de la máscara esquerdica no hemos podido poner lo que es el escudo en nuestro aliado así que presten mucha atención a eso y que eso no se les vaya a olvidar o a pasar desapercibido bien como ven aquí ya tenemos el estado de la máscara esquerdica activado y ahora lo que vamos a hacer es brutal familia es espectacular vamos a lesionar lo que es este este push ahí vemos que directamente nuestro aliado ya se ha activado un escudo en este caso de 143 el escudo también va de acuerdo al daño que le hagamos a nuestros oponentes también hay que aclarar familia que si le pegamos nuevamente a otro oponente lo que es el escudo no va a aumentar vale se va a quedar exactamente siempre en el daño máximo o en el escudo máximo que logremos alcanzar vale lo que quiero decir con esto es que el escudo no se acumula de acuerdo familia y le entendiste si me impresionas bien vamos entonces con el último hechizo de lo que tenía que ver con el daño de este sobal de agilidad y la cual es cabriola el que más hace daño de nuestra rama elemental bien recordar que el daño para causarlo tiene que sí o sí ser en diagonal hacia nuestro oponente vamos a probarlo ahí está 433 está bastante genial recordemos que este oponente tiene un 20% de resistencias al lado van a ver el daño que le hacemos a una persona que no tienen nada de resistencias vamos a probarlo entonces a ver ahí está familia ese daño que hacemos está bastante brutal ahora este año recordemos que lo podemos aumentar siempre y cuando llevemos el estado de la máscara psychopath así que vamos a ella bien ahí ponemos entonces lo que es la máscara psychopath aumentamos los daños cuerpo a cuerpo y como este hechizo se enfoca directamente en eso vamos a ver el daño que hacemos ahora vamos a probarlo aquí está 465 está bastante brutal cada vez mejora la verdad es que si cada vez mejora cada vez está mejor ya en este hechizo como funciona de bonito ahí aumentamos la potencia por lo que podríamos hacer muchísimo más daño y si fuese poco igual te podemos utilizar una retención nada vamos con los combos familia y familia indicarle que tenemos dos combos uno es con un cepa y otros directamente con 12 el primero va a ser de daño a distancia y el segundo cuerpo a cuerpo entonces lo ideal es que supongamos que estamos a esta distancia del oponente lo que haremos será ponernos la máscara esquerdy cat y directamente lo que haremos será meterle dos picados a nuestro oponente y acabamos directamente con una retención este sería digamos un combo que tenemos ya listo y preparado para turno 1 con daño a distancia y ya está ahora vamos con el segundo combo que se dedica al cuerpo a cuerpo le recalco que cualquiera de estos dos combos lo pueden hacer en cualquier circunstancia durante el juego bien para ello nos ponemos lo que sería la máscara de the psychopath vamos a ubicar directamente cuerpo a cuerpo y ya que estamos preparados vamos a hacer lo siguiente sería meter una cabriola por aquí otra cabriola por acá esta manera aplacamos a nuestro oponente y le metemos doble retención y ahí tendríamos directamente lo que es el segundo combo el cual está bastante buen arro la verdad es que me encanta otra cosa que podríamos hacer sería meterle dos cabriolas y en vez de las retenciones meterle dos dagazos sacrificiales que también van a venir súper geniales en caso tal de que seamos de nivel 200 y contemos con esas daguitas bien familia vámonos con los set bien familia te recuerdo que con los set obviamente le puedes modificar lo que tú consideres yo te doy una idea de dos set y tú haces con ellos lo que se te antoje bien empezamos por el primero el cual sería el full todo full exo full dofus de todo tipo aquí tenemos entonces 12 los cuales son el rey alister y el avatar un que se complementan muy bien entre ellos ya que ambos te otorgan un pa y son muy buenos en agilidad al mismo tiempo te dejan una casilla libre que es el cinturón el cual le puedes poner el que a ti se te salga vale de donde ya sabes y aquí el arma pues también es a tu elección yo puse las dagas sacrificiales que están bastante geniales el daño que tienen son brutal y si las mageamos como lo voy a hacer en este momento por ejemplo la mageamos en agilidad le pegamos un pequeño mageo o brutal mageo así que quedan bastante geniales recordemos que tenemos de sopa exo pm solamente no necesitamos invocaciones así que estamos bien así tenemos también dofus de los hielos do makuro turquesa ocre dolmanas y aquí en volvís recuerda que todo esto puede ser modificable a lo que tú quieras si no quiere llevar un volvís y también quiere llevar los 6 pm le pones un viajante o simplemente le cambias el crancrán por un pavo de pm como te he dicho hay muchas modificaciones que se pueden hacer de acuerdo a tus gustos el escudo igualmente de acuerdo a tu gusto aquí tenemos entonces unas resistencias vean espectaculares 15% neutrales 21% en tierra 23 en fuego 22 en agua 29 en aire están hermosísimas tenemos un montón de daños de aire 169 retiras de pm que también nos interesan aquí tenemos 49 total las características las reparto como ya ustedes saben más de 4400 puntos de vida 12 para 6 pm 6 de alcance 2700 de iniciativa 31 a los daños en golpe crítico es que está bastante genial los daños del arma como pueden ver está en promedio de 1580 es una bestialidad los daños de los hechizos aquí están familia recuerda que puedes pausarlo cuando lo consideres pero ya te digo con este set no vas a sufrir ninguna defraudación porque está espectacular esas cabriolas hermosas y si tienes daño con la máscara está psychopath va a aumentar muchísimo esos daños de cabriolas y que están espectaculares ahora vamos con una versión un poco más económica vamos a ello aquí tenemos un set que inclusive ya se los he traído antes a este canal en el vídeo de la guía de ser de nivel 200 de agilidad o del 1 al 200 se las he presentado y está bastante genial así que la quise volver a mojar para aquellos que no han visto el vídeo y pues puedan tener una guía de cómo más o menos mar un set para un personaje como el sobal bien este es igualmente más de 4000 de vitalidad 11 pasas ipm 6 de alcance 3 invocaciones ojo porque este set es una composición cuando digo composición es que directamente no son set completos y no parte de diferentes set para lograr un mismo fin pues aquí tenemos sombrero de la corona de rey alister este mastillo lame no sé qué de nivel 200 tenemos la alianza de golosona tenemos por aquí la capa de fuji herifu de nivel 193 está buen arra en lo que es el gran gran barato que sería el dragopago con armadura tenemos estos zapatillas de nivel 200 que están buenas no dan pm alcance y están brutales tenemos lo que este cinturón de nivel 200 también podemos decir que relativamente nuevo nos da buena agilidad nos da buena vitalidad está también brutal nos da un pa tenemos lo que es el anillo del avatar un que está también genial el escudo pues a este que tengo aquí yo a mi gusto tú puedes poner el que se te antoje y aquí puse el amuleto de los empuseídos que está también hermosísimo vale aquí en trofeos y dofus tenemos el nómada el espabiliador este nuevo de agilidad que está bastante súper brutal en el dolman as el dofo de los hielos el acrobata mayor está riquísimo por aquí tenemos entonces las resistencias son las siguientes 19 neutrales porcentuadas 51 tierra 19 en fuego 25 en agua 29 en aire 25 resistencias los empujes retiradas de pm muy similar al anterior set set 48 en este caso pues vamos a ver a los daños aquí vemos entonces los daños del arma está bastante genial vean un hachazo más o menos daño promedio de 1160 está brutal y vamos a los hechizos que aquí ven que el daño va a ser muy similar al anterior set vale pero como les he dicho esta es una composición y ya tú la armas y le modificas lo que tú quieras igualmente si los armas tal cual como otros estoy enseñando yo no te van a defraudar eso te lo garantizo al 100% y pues ya está familia ya habéis visto entonces cómo funciona este sobal de agilidad ahora un consejo que te doy es que si lo hibridas con él de suerte te va a quedar un muy buen personaje ya que recuerda que siempre he dicho que en pvm te vas a contar con bichos o monstruos los cuales tienen más de una debilidad a diferentes resistencias elementales por lo que si vas hibrido te van a ir muchísimo mejor ahora en pvp un coliseitos no te vas a quedar atrás y va a ser mucho más fácil para ti y más versátil ya que no importa qué distancia se encuentre el oponente si está cerca si está a media distancia o si está cuerpo a cuerpo no va a tener ningún lío ya que si llevas daño de empuje lo vas a romper si llevas pues retiras lo vas a romper así que esto va a estar bastante genial la verdad es que está brutal y ahora surge la pregunta qué pasará con el elemento de tierra del sobal pues no te preocupes porque le descubrirás en el próximo vídeo que suba pianista así que si no estás suscrito suscríbete y haz parte de esta gran comunidad de amigos también recuerda activar esa campana para que youtube te avise cuando pianista sube el siguiente vídeo a ese canal no olvides dejar ese poderosísimo like si este vídeo te ha sido de ayuda y utilidad compártelo con tus amigos y esto ha sido un vídeo guía más de dofus touch con pianista gaming hasta la próxima chao chao